Maro, ¿sí? Maro, ¿la querés? Maro, ¿la querés? Dani, Dani, ¿maro? No, eso se consigue tarde. Gracias. 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 ¡Gracias! ¡Arriba! 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 ¡Vamos! 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 ¡Duro de defensa, duro! miren los bolsillos miren los bolsillos otra vez aquí hay Lancaster si Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, ahí viene la defensa! ¡Cuánto! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Vamos! 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 ¡Mauri! ¡Mauri, dale! ¡Adiós! 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 ¡Excelente! ¡Adiós! ¡Llevatalo, Diego! ¡Llevatalo, Diego! ¡Llevatalo, Llevatalo, Llevatalo! ¡Llevatalo, Diego! 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 ¡Llevatalo! ¡Llevatalo, Diego! ¡Llevatalo, Diego! ¡Llevatalo! ¡Llevatalo! ¡Llevatalo, Diego! ¡Llevatalo, Diego! ¡Llevatalo, Diego! ¡Llevatalo, Diego! ¡Llevatalo, Diego! ¡Llevatalo, Diego! ¡Llevatalo! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video 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 ¡Arriba! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.